Hoy vuelvo a despertar, a tus ojos yo mirar Late mi corazón, al sentirte aquí mi Dios Tus palabras las llevo hoy, en donde quiera hoy Señor De Ti no me avergüenzo, porque sin Ti yo nada soy De Ti no me avergüenzo, porque sin Ti nada soy Nada soy Jóvenes somos, para adorarte Jóvenes somos, para ensaltarte Jóvenes somos, Cristo Jesús Cristo Jesús Grandes, poderosos rey de reyes Fuertes, valientes, invencibles Jóvenes somos, jóvenes somos, para adorarte Jóvenes somos, para ensaltarte Jóvenes somos, para adorarte Jóvenes somos, para ensaltarte Jóvenes somos, Cristo Jesús Jóvenes somos, Cristo Jesús Jóvenes somos, para adorarte Jóvenes somos para adorarte Jóvenes somos para exaltarte Jóvenes somos para adorarte Jóvenes somos para exaltarte Jóvenes somos para adorarte